Esto es Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de PBL Cargo, que es la oportunidad que tienes con gente seria para poder hacer llegar todas las cositas que con mucho esfuerzo compras para tus seres queridos o necesitas enviar. Sobre todo mi gente de Venezuela, le tengo la gente que te lo va a hacer realidad, es PBL Cargo y recuerda que además te dan la posibilidad de que compres por internet, no tienes que estar ni siquiera en los Estados Unidos, compra por internet, envíalo a nuestros warehouses en Orlando, en Miami y en Atlanta y nosotros nos encargamos de hacerlo llegar. Si tienes alguna duda, llama a ese teléfono que es el 786-678-5544 con mi gente de PBL Cargo, tu carga segura. Y seguimos porque estamos aquí con nuestra coach espiritual Amar Sahara, conectadísimos y le dejé una pregunta al aire porque me comentaste en un segmento anterior que a Dios dado realmente lo van a dejar solo. Y pregunto yo, ¿será la oportunidad que los secuaces, los que están cazándolo allí, van a tener para tumbarlo? Va a hacer bastante presencia, está bien afectado para el 2023, para muchas cosas que él quiere lograr, pero ciertamente tiene una cantidad de enemigos que vienen del pasado, enemigos que dicen ser sus amigos y ciertamente si quisieran hacerle algo, sacarlo de donde está o quitarle poder y bueno, tendrá que cuidarse mucho en 2023 porque será una figura importante para muchos cambios que se van a dar. Así que no puede sentirse seguro en este momento, aun cuando la expectación por su signo zodiacal es buena, tiene que cuidarse porque ciertamente hay una mano negra detrás de él. Ay papá, también en algún momento dijiste acerca de las elecciones que vendría un hombre, aunque siempre hemos hablado de mujeres protagónicas en este proceso, has hablado de un hombre y luego sale que Capriles quiere repuntear, está haciendo lo posible para volver a tener otra oportunidad. ¿Cómo están tus cartas? ¿Qué le dicen a Capriles? Mire, Capriles si quisiera tener una oportunidad tendría que hacer un cambio totalmente en todo su discurso, en lo que hace, en moverse. Realmente yo veo mucha fuerza de mujeres tanto en el gobierno como fuera del gobierno, más que ese, que digamos, esa corona para él, sin embargo es un año en que está muy bien afectado, es un año bueno que matrimonio, buenas respuestas, se le abren caminos. Así que tendrá que tener un cambio para volver a tener mucha credibilidad del pueblo venezolano y protegerse porque aquí las mujeres vienen al poder y son como el águila. Bueno, así está el panorama, pero quiero preguntarte también por México, porque ya ves que la gente se echó a la calle y rechazó los cambios que quería hacer López Obrador. Me pregunto yo, ¿será que el pueblo mexicano está entendiendo que se estaba repitiendo la receta cubana? ¿Será que se le frena a López Obrador el avance al comunismo? Claro que se le va a frenar y se le van a frenar una cantidad de cosas porque mira, López Obrador además de estar delicadito de salud, México está en un momento trascendental. Con México se quieren quedar, mi amiga, con México lo quieren los rusos, lo quieren los norteamericanos, lo quiere todo el mundo. Entonces la gente también está molesta porque hay temas con la economía, las cosas han subido mucho de precio, sube el dólar otra vez. El tema de los sismos, inclusive temas de sus costas mexicanas, la violencia, el ataque a figuras públicas. Oye, también tengo que decirte que es posible que veamos una figura mexicana de la parte artística o enferma o que se vaya del plano para estos días. Así que el pueblo se le levanta y López Obrador tendrá que equilibrar toda la presión que le viene, porque México viene con muchos cambios y todo el mundo tendrá los ojos puestos sobre México. Mira, otra cosa que está caliente y me están diciendo aquí, me tienen este oído, me dice que tenemos que hablar de Shakira porque ayer finalmente dio una entrevista, por fin habló y también está por supuesto la canción que hiciera con Karol G que está dando mucho de qué hablar, pero en efecto en esta entrevista ella abrió su corazón y dijo que principalmente sus hijos no solamente saben lo que está pasando, sino que están dirigiendo todo. ¿Qué dicen tus cartas para Shakira? Mi vida, Shakira está con un Venus, su Venus natal es en Aries, ella está soltando todo lo que siente su corazón, ciertamente ella está hablando, ella está pasando por cosas muy fuertes, por la salud de su papá, por los temas que ha tenido con respecto a la parte legal que también se le manifestó una guerra permanente con Clara Chía. Ella dice en esa canción, el Tisha Salandi tiene que hacerle su análisis porque mira, ella dice ahí, Clara Chía, lo que me tiraste, lo que me dio fue risa, le está diciendo que le está haciendo brujería, chica, esa mujer dice que le está haciendo brujería, pero además en esa canción dice que Piqué le escribe y yo te digo que suena así. Piqué le escribe porque se siente solo, porque quiere regresar con ella. Y esta historia de Shakira no ha terminado aquí, con ese Venus en Aries, esa mujer es la guerrera de fuego y va a lanzar todo y contra todo. Lamentablemente están metidos esos dos niños ahí que no tendrían por qué estar metidos y ciertamente ellos saben lo que está pasando, aquí hay tutu pero grande, aquí se van a saber más cosas. No, pero espérate, espérate porque es que el chisme Piqué se extiende, en efecto en esa canción dice, ¿Qué pensaría ella si sabe que todavía me buscas? ¿Cómo están las cartas para Clara Chía? Que mucho se ha dicho que ha estado incluso tratando de tener terapia psicológica porque todo esto le ha afectado mucho. No va a afectarla, uno cuando se roba algo vive afectada. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Se me salió, perdón. ¡Ay Dios! Mira, claro que sí, ella está muy afectada, ella está muy movida, claro que será. Esta señora ha ido para médico, para brujo, para todos lados porque esa mujer quería quedarse con ese hombre y ella sabe que moralmente esa situación está muy fea y los papás de ella no quieren a Piqué, están quejándose por todo el tema moral que les ha caído encima y esa relación con Piqué y ella no está estable. Ella va a buscar embarazo, va a buscar darle una niña para quedarse con él, pero ni así va a conseguir el corazón completo de Piqué. No, 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 pero ya ves, yo te tengo que preguntar otra cosa porque es que resulta que a Piqué se le conocieron varios amantes y de ellos había un famoso paparazzi que lo acusaba y del cual en teoría Piqué se defendió, pero ahora resulta que lo que el río traía sí eran piedras y por eso sí sonaba, que no solamente Clarachía, sino unas cuantas señoritas estaban en la fila. ¿Qué va a pasar? Porque hasta donde tengo entendido, el paparazzi va a demandar. Mi vida es que esto va a fluir como tú dices, como el río, esta es la carta de la fluidez y empiezan a fluir más noticias y más cosas oscuras de Gerard Piqué, lamentablemente se metió con esa mujer y el avance es de muchas cosas oscuras. Ese hombre se ha tenido otras mujeres e inclusive Clarachía en este momento que está nuevecito, también sabe de situaciones con mujeres con infidelidad y ese hombre sigue pendiente de Shakira y se quiere como arrepentir. Muchachos, me dicen que uno solo sabe lo que tenía hasta que lo perdió. Pero mi corazón, vamos a hablar de tus redes para que la gente vaya directamente contigo a consultar. Arroba a Marzara, que Dios me los bendiga, tenemos que pedir mucho por la paz. Aquí tengo el angelito Gabriel, que es tu angelito, porque tú eres la angelita de Gabriela, por la paz mundial, porque estamos en candela. Sismo, señores, a cuidarse de muchos eventos que van a estar pasando con la naturaleza en el centro de los Estados Unidos. Sismo, Salvador, Honduras, Nicaragua, los quiero. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a Marzara y le vamos a recomendar a todos que sigan viendo toda la programación de EBTV. ¡Gracias! Regresa a los escenarios de Estados Unidos. Ricardo Montaner y su vida ya te echo de menos. Ricardo Montaner, interpretando todos sus éxitos. Ve a ricardomontaner.com y busca el día, lugar y ciudad de tu cita con Ricardo Montaner. Boletos a la venta en ricardomontaner.com. Una producción de Laure Live.